Amén, gloria a Dios Primera de Reyes 19, 19 Y recién le escribí a los muchachos Yo les mandé temprano mi predica, mi sermón Los apuntes para que ellos lo tuvieran ahí Y les acabo de decir, voy a comenzar leyendo El último verso que está en mi sermón Porque quiero explicárselo de la mejor forma Y esta noche quiero hablar acerca de la fe La Biblia dice que sin fe es imposible agradar al Señor Y a nosotros nos caracteriza que somos una iglesia de fe ¿Verdad? No solamente, siempre decimos esto No solamente somos una iglesia grande Sino que creemos que somos una gran iglesia Y nos caracteriza que somos gente de fe ¿Verdad? La gente que se conecta a la iglesia Comienza a vivir una vida de fe A creerle al Señor por cosas más grandes A creerle al Señor por cosas superiores Y para hablar acerca de la fe Quiero hablar acerca de Eliseo Y luego quiero contar un testimonio personal Para hablar acerca de la fe Primera de Reyes 19, 19 Dice así la palabra del Señor Partiendo él de allí halló a Eliseo ¿De quién está hablando? De Elías El líder de Eliseo Partiendo él de allí halló a Eliseo Hijo de Zafat Que araba con doce yuntas delante de sí Y él tenía Diga conmigo la última Él no estaba en la primera yunta de bueyes Él estaba en la última Dice que habían doce delante de él Significaba que él estaba empujando Y estaba haciendo el mayor esfuerzo Pasando Elías por delante de él Echó sobre él su manto Verso 20 Entonces dejando él los bueyes Vino corriendo en pos de Elías Y dijo te ruego Que me dejes besar a mi padre y a mi madre Y luego te seguiré Y él le dijo ve y vuelve Y le hace una pregunta ¿Qué te he hecho yo? Siguiente verso Y se volvió y tomó un par de bueyes Y los mató Y con el arado de los bueyes Coció la carne Y le dio al pueblo para que comiesen Después se levantó Y fue tras de Elías Y le servía Eliseo era de los nuestros Eliseo le gustaba el asado ¿Cuánto le gusta el asado aquí? Muy bien El asado chileno es el mejor ¿verdad? Aquí tenemos un argentino aquí En primera fila Entonces siempre va a decir que Pero bueno no vamos a entrar En ese detalle hoy día ¿Qué quiero decir con esto? Y quiero que puedas ver un poquito De qué se trata la historia Elías Un hombre de Dios Andaba buscando a un hombre En quien depositar su manto En quien transferirle su unción Elías El hombre de Dios Tan usado por el Señor ¿verdad? Todos conocemos la vida de Elías Todos conocimos los altos Los bajos Pero lo que más Nos salta de Elías Que era un hombre Que le creía al Señor Si usted encuentra un hombre Que le crea al Señor Siga ese hombre Porque siempre Que hay un hombre de Dios Que le cree a Dios Va a haber avance Va a haber progreso Vamos a avanzar Y quiero decirte esto Con mucho amor y temor del Señor En la iglesia en la que Dios Te ha plantado Estamos avanzando En la iglesia en la que Dios Te ha plantado Estamos corriendo Porque creemos Que los tiempos se acortan Creemos que Dios Viene por su iglesia Creemos que Dios Tiene algo preparado Para su iglesia Y creemos que El tiempo de la iglesia Más grande de la historia No pasó Sino que todavía Lo estamos por ver Todavía lo vamos a vivir El mayor avivamiento Que tus ojos han visto Que mis ojos han visto Los vamos a ver ¿Cuánto dicen amén? Y para eso necesitamos Una iglesia que avance Diga conmigo Yo quiero avanzar pastor Elías estaba buscando A quien depositarle el manto A quien entregarle el manto Y me encanta la historia Dice que vio a un hombre Que estaba empujando Doce yuntas de huellas Era un hombre Que estaba trabajando Era un hombre Que estaba empujando Lo que a él le correspondía Hacer en la época Y en el tiempo Y en la temporada Que a él le correspondía Hacer Dice Elías Que lo vio Pasó delante de él Y le tiró el manto Y se fue Eliseo dijo ¿Qué es esto? Déjame despedirme De mi papá Déjame despedirme De mi mamá Y después te voy a seguir Y Elías Me llama la atención Que le dice ¿Qué te dices? ¿Me tiraste el manto? Elías No le dijo Ey Sígueme Elías no le dijo Te estoy transfiriendo En unción Elías le tiró el manto Y quizás estás esperando Que alguien venga Y te diga Esto tienes que hacer Quizás estás esperando Y que alguien Que el pastor O el líder Te diga Pastor Dígame ¿Qué es lo que Tengo que hacer? Pero escúcheme Vivir una vida de fe Muchas veces No vas a saber ¿Qué hacer? Pero si recibes El manto Que Dios te está entregando Vas a poder avanzar Pichi ayúdame Justo andai con un paletón Justo andai con un manto Sácate el manto Sácate el manto Dice Elías Dice la Biblia Que Elías Iba pasando Frente a Eliseo S o M Capaz que me quede Ahora Me va a quedar chiquitito Pero es para Es para la Es para la forma Mi amor Soy M ahora Mira para allá Dice que Eliseo Estaba arando Las doce yuntas De huellas Y pasó Elías Se sacó El manto Y dice La Biblia Lo que me encanta Que se lo tiró Y se fue Escúcheme bien Hay muchas veces En tu vida Y en mi vida Que vamos a empujar Cosas Que no queremos Empujar Eliseo Todos los días Se levantaba Y empujaba Muchas veces El pasto O la tierra Estaba dura Tenía que parar Sacar las tierras Sacar las piedras Y seguir Arando el campo No sabemos Si el campo Era de su papá O era de él Yo asumo Que era de él Porque si era del papá Y lo quemó Se iba a meter en un problema Y dice Que toda la mañana Él se levantaba Y empujaba Y empujaba Y empujaba No sabemos Cuántos años Estuvo empujando Quizás Habían días Que no se quería levantar Y no quería empujar Quizás había días Que estaban diciendo Pero que estoy haciendo aquí Yo podría estar haciendo Algo más Pero la asignación Que Dios le había dado En ese momento Era empujar El arado Y hay veces Que a ti y a mí No nos va a gustar Lo que hacemos Pero si somos fieles En lo poco Si somos fieles En lo que Dios Nos mandó Hacer Si estamos siendo fieles Empujando El arado Va a llegar El momento En que el hombre de Dios Te va a ver Y te va a soltar Un manto Escúcheme La Biblia dice Que Eliseo Fue Se devolvió Mató los bueyes Rompió el arado Con el arado Hizo leña Y dice que Coció la carne Y se la repartió A todo el pueblo Escúcheme Vamos a decir Que el arado Era el pasado De Eliseo Si Si Dios te está entregando Un nuevo manto ¿Para qué ¿Para qué vas a Quemar El arado? Estoy en una nueva temporada Si él no quemaba El arado Y simplemente Se iba con Eliseo Él estaba diciendo En su corazón Si me va mal Puedo regresar Él estaba planeando Un plan B Escúcheme bien Cuando yo tengo En mi vida Y en nuestra vida Plan B Y plan C No estoy viviendo Una vida de fe Porque si Dios Lo dijo Dios lo va a hacer Ahora Si Dios lo dijo Pero sigo teniendo Un plan B Significa que No estoy confiando En Dios Empujando el arado Se le reveló Un nuevo manto Una nueva temporada Y él dijo Espérame un poquito Antes de recibir Este nuevo manto Yo tengo que ir Y quemar mi pasado Tengo que entender Que la forma En la que recuerdo Mi pasado Construyo mi futuro Si yo Dejaba un plan B En el pasado Oye Aquí te dejo Los güeyes Que cada uno Tome una Junta de güeyes Yo voy a ver Si me va bien Si no Tengo el sustento El arado Era su sustento El arado Quizás era un negocio Familiar El arado Quizás Era una herencia Que le iba a dar Pero ¿saben lo que hizo Eliseo? Dijo Yo estoy creyéndole Al Señor Por un nuevo manto Pero necesariamente Para recibir Un nuevo manto Tengo que soltar El arado Y tengo que quemar Los huellos Y le estoy hablando A alguien En esta noche Que no has podido Entrar en esa nueva temporada Porque sigues anclado A lo que pasó Porque sigues anclado A la seguridad Que te da El arado Pero la palabra Del Señor Está viniendo Esta tarde Sobre tu vida Y sobre mi vida Si quieres entrar En una nueva temporada En un nuevo nivel De fe Necesariamente Necesariamente Hay que quemar El arado Necesariamente Hay que soltar Muchas gracias La gente La gente no te va A conocer Por lo que Empujas La gente Te va a conocer Por lo que Cargas de Dios La pregunta Es que estamos Cargando de Dios ¿Cuáles son Los sueños Y los planes Pastor? Está terminando Este año Déjenme descansar Un poco No, este es el momento De pensar Que Dios va a hacer El próximo año Este es el momento De evaluar Este es el momento De hacer planes Este es el momento De evaluar Si Dios fue fiel A sus promesas Y si no fue fiel Y si todavía No ves la promesa Desde tengo noticias Todavía quedan días Para que termine este año Que puedes ver La promesa del Señor Que Dios te dijo A principio de año Pero creo Siento que Dios Nos está guiando A vivir En un nuevo nivel De fe Y ahora le cuento Mi testimonio Todos saben Que yo viví Una temporada En Dallas Estaba sirviendo En otra iglesia No sé si ustedes Se acuerdan Mucha gente Es nueva Entonces no sabe 2014 Julio de 2014 Yo Vendí mi departamento Vendí mis muebles Y me fui con Diez maletas A Estados Unidos Era la primera vez Que me sentía Vulnerable Que esas Diez maletas Era todo lo que tenía Pero yo había recibido Una palabra del Señor Que tenía que salir Una temporada A servir En otro país 2015 Pastor David Le da cáncer Al Pastor Fernando Le da el ataque Al corazón Irra Tení que volverte Le soy sincero Yo dije ¿Cómo me voy a volver? Si llevo un año recién Voy a ir Voy a ayudar Y me regreso Los niños Estaban en el colegio Recién mi esposa Había dejado la casa Como le gustaba Recién habíamos terminado De comprar los últimos Muebles Estábamos Posicionándonos bien Estábamos Afiatándonos al equipo Pero la palabra del Señor Que en ese momento Para mí Era la voz De mi pastor Me dijo Te necesitamos acá Me acuerdo que me llamó La pastora Jessica Y me dijo Te tengo una palabra de Dios O te vuelves O te vuelves Amén Lo lógico Habría sido Que yo dejara Ahí como tenía Quizás hubiese arrendado Ese departamento Y me hubiese vuelto Pero Dios me dijo Qué mal arado Pero ¿Cómo? Qué mal arado Nos regresamos a Chile Dios fue tan fiel Con nosotros Estuvimos Escúcheme bien Nueve meses Y mire la locura ¿Qué hago? A los nueve meses Estaba todo bien Dios había sanado El pastor David El pastor Fernando Estaba con más Gracia que nunca Como vimos Tanto ataque del diablo El diablo nos quería detener Pero lo único que hizo Fue avivar más la iglesia La iglesia comenzó a orar La gente comenzó a llegar Y comenzamos a vivir Literalmente Un avivamiento Que lo estamos viviendo Hasta el día de hoy Usted es el fruto De ese tiempo Y voy a un viaje Y cuando voy a ese viaje En Dallas La voz del Señor Me dice Todavía no he terminado Contigo aquí Quema los bueyes Allá otra vez Y vuélvete a Dallas Yo le decía Me estáis leciendo A ver Quizás para mí Era fácil entenderlo Porque yo había Escuchado la voz de Dios Pero como le decía A mi esposa Que recién hace nueve meses Que estábamos otra vez aquí Que nos teníamos que regresar Sin muebles Sin departamento Buscar otra vez Dejes eso Como le decía A mi papá Que me tenía que volver Otra vez Nuestra visa de trabajo Estaba vigente Dios movió las cosas Escúcheme bien Decidimos Y recibimos Una instrucción Del Señor Necesito que quemen Los bueyes Entonces No quiero que vendan nada Cuando me vine de Dallas Para acá Yo vendí todo Y me vine Cuando me fui de Santiago Otra vez A Dallas Para que no se pierdan La historia Estamos hablando De 2016 El Señor me dijo Regala todo Ya está bien Pero como voy a regalar todo Con que plata Vamos a comprar allá Regala todo Regalamos todo Escúcheme Porque este es el testimonio Cuando hablo Con mi jefe allá Cuando yo le digo Sabes que Dios me está diciendo Que regresemos A terminar nuestra visa de trabajo Él me dice Yo estoy sintiendo lo mismo Solo que tengo un problema Que no tengo sueldo para ustedes Porque estamos En un tiempo complicado Y yo me acuerdo Que llamé a un amigo Y le escribo Hola Es un amigo querido Que ya está en la presencia Del Señor Le digo Julito Hola Julito Y me manda un mensaje Y me dice Dios te está hablando De tres meses ¿Verdad? Yo me asusté Y le dije ¿Sí? Y esto me dijo Pues Siembra Esos tres meses Entonces Habíamos llegado A un acuerdo Que volvíamos A trabajar Pero esos tres meses No íbamos a recibir sueldo Entonces Dios Nos habla Nos da esta palabra profética Mi esposa Entiende La confirmación ¿Verdad? Pero escúcheme bien Yo Tenía un plan B Debajo Yo le dije Yo estaba diciendo Al Señor Señor bueno Estos tres meses Nos vamos Pero quizás Hablo con el pastor Que él nos dé Una ofrenda Por estos tres meses Que sustente A este pobre ¿Cómo se llama? Misionero Que va a estar allá Estos tres meses Sin sueldo Y yo hablo Con mi papá Y le digo Oye mira Estoy sintiendo Esto de Dios Está pasando esto Dios me habló De tres meses ¿Tú crees que podríamos Estos tres meses? No Si Dios te habló Dios te va a sustentar Nosotros no podemos Ayudarte estos tres meses Me quitó el plan B Así que anda A Recursos Humanos Porque te van a finiquitar Y ya En ese momento Yo podría haber dicho Nada Si está valenciando Aunque yo no los quería quemar Dios quemó Las yuntas de huellas Y esos tres meses Nos fuimos Volamos Íbamos con un poquito Más de maleta Eran doce maletas Ahora A creerle al Señor Y sabíamos Que en esos tres meses Dios iba a hacer algo Y le digo Delante de Dios Esos tres meses Bendito tres meses Vimos El sustento Y la mano de Dios Como nunca antes La había visto en mi vida Y Dios me dijo Yo no permití Que de Santiago Te apoyaran Yo no permití Que te pagaran un sueldo Aquí estos tres meses Porque quería que aprendieras A depender de mi La Biblia dice Que el justo Por su fe Vivirá Suena muy lindo Pero esos tres meses Teníamos que pagar arriendo Mes de arriendo Comprar un auto Allá si uno tiene un auto No hay locomoción colectiva Y de repente Alguien me llamaba Oye Te deposité esto Oye Sentí de Dios Que tengo que pagarle La colegiatura A tus niños Tres meses Me acuerdo que un día Me enviaron A Fodwork Como a una hora y media A predicarle A un grupo De treinta personas Y yo iba con gozo Pero dije Una hora y media Para predicarle A treinta personas Señor háblame Que esté bueno Por favor Le dije Terminó Estuvo hermoso Me meto al baño Para ir Tengo que irme rápido Porque tengo La hora y media De viaje Y me estaban Todas esperando Y cuando salgo Todo me empieza A poner en mi mano Dinero 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 Escúcheme Con esas treinta personas Con esas treinta personas El Señor nos dio Para vivir Tres meses Cuando Dios Te manda A quemar Las yuntas Quémalas Porque Dios Te quiere introducir A un nuevo nivel A un nuevo nivel De fe Fue 2016 Todavía no termina La historia ¿Cuánto me quedan? Siete minutos Todos se ríen de mí Con esta historia Pero Es la verdad Así que la tengo que contar Estábamos a punto De venir A una conferencia Aquí Yo iba a venir A administrar A una conferencia Aquí Y me habían pedido Que comprara Un computador Para traerlo Entonces Yo salgo a la oficina Y me voy rumbo Al norte Ahí quedaba el mall Donde tenía que comprar La oficina Quedaba al sur Y pongo el GPS Y de repente Hay un tráfico terrible Y el GPS Comienza A quedarse Así como Frisado Y comienza a decir Redireccionando Dirígete Hacia el sur ¿Dónde quedaba el mall? En el norte ¿Por qué me iba Redirigir al sur? No era lógico Le hago así Cierro el GPS Pongo la dirección Otra vez Cinco minutos El GPS Se queda tildado Y luego Con la voz de española Redireccionando Dirígete Hacia el sur ¿Cómo me voy A redireccionar Hacia el sur? Como yo no conocía Bien la ciudad Necesitaba el GPS Para llegar A donde me estaba Mandando a comprar El computador Por tercera vez Pasa lo mismo Solamente le faltó Decirle al GPS Entiende Por fiado Redireccionate Hacia el sur Y en ese momento El señor me habla ¿Confías en mi? Si señor Devuélvete a Chile Llevaba un año recién Estaba a punto De terminar nuestra Escúcheme bien Cristóbal Es americano El primero Es americano Después que chileno Tuvimos que hacerlo Chilenos cuando estaba aquí Entonces Tuvimos una Reunión Con la gente De allá De la iglesia Y con la abogada De migración Y dice Hay una opción De que en vez De renovar la visa Por dos años Y medio más Inmediatamente Les den la green card Porque su hijo Es americano Entonces Como ustedes Pueden Verificar Que ustedes Eran pastores En Chile Y están haciendo Un traslado De trabajo El ministerio De Estados Unidos De migración Les puede dar Una green card Una visa Una residencia Permanente Gloria a Dios El único requisito Es que tienen que estar En el país Dos años y medio No pueden salir Y a la semana siguiente Dios me dice Devuélvete a Chile Ahí fue un poquito Más complicado Hablar con mi esposa Hablar con mi pastor Allá Pero gracias a Dios Dios comenzó A armar todo Y en esa conferencia Que vinimos Mis papás Hablan conmigo Me dicen Siempre Te hemos apoyado Y hemos creído Todo lo que Dios Está haciendo en ti Pero sentimos Que en esta temporada Te necesitamos Aquí en Chile Y Dios me venía Hablando todas estas cosas Yo estaba hablando Con mi papá En Chile Y mi esposa Ni siquiera sabía Que nos quedaban meses En Estados Unidos Esto fue julio En diciembre En diciembre de ese año Diciembre 8 A las 9 de la mañana Nosotros nos regresamos A Chile Porque teníamos Una palabra Del Señor Una vez más Recibimos La instrucción Venda Regalen todo Y yo me voy a encargar De ustedes en Chile Como yo ya había visto La mano del Señor La provisión del Señor Y Dios me habló Dice Señor Si tú me lo estás pidiendo Ahí está Regalamos el auto Regalamos el living La gente se reía Porque hicimos Con nuestro amigo Hicimos como Una venta de garage Hicimos una comida Y le dijimos Y invitamos A varios matrimonios jóvenes Que recién se estaban casando Y le dijimos Mira aquí Lo bueno Es que puedes elegir Lo que quieras Y te lo puedes llevar Pero con la condición Que te lo lleve al tiro Porque mañana Tengo que entregar Al departamento La gente lloraba No sabía Por qué estábamos Haciendo esto Yo no sabía Que aquí en Chile Muchas personas Dios estaba tocando El corazón De muchos de ustedes Para preparar Nuestra llegada a Chile El 8 de diciembre Nosotros entramos A nuestro departamento Totalmente amoblado Las teles colgadas La ropa de cama Hecha La lavadora La secadora Las camas Para los niños Todo amoblado Porque todos los días Venían muchos de ustedes Y le decían Pastora sabemos Que vuelve el pastor Israel ¿En qué podemos ayudar? ¿En qué podemos servir? Quiero regalarle algo Quiero hacerle algo Dios me dijo Quema los bueyes Porque yo te quiero Introducir A un nuevo nivel de fe Por eso Cuando te digo Que somos una iglesia De fe Es porque somos Una iglesia de fe La Biblia dice Que no andamos Por lo que vemos Andamos por lo que creemos Y creo que Dios Te trajo Esta noche Para que escucharas Este verso Y esta historia Para que aprendas A vivir Por la fe Por la fe No por lo que te alcanza Por la fe Pero pastor Como lo va a hacer Ese es el problema De Dios Yo soy un testimonio vivo De que obedecerle a Dios Trae beneficios Extraordinarios Escúcheme No puedo estar Más agradecido De la decisión Que tomamos De regresarnos Y de vivir Todo lo que estamos Viviendo Voy a Seguido a ministrar A la iglesia Estuve hace Un mes Atrás En esa iglesia Ministrando Y los Los amo Son mi segunda casa Pero no hay nada Como estar en mi casa Y Dios Nos trajo Porque tiene un propósito Aquí En Chile Y Dios te Permitió conectarte Con esta iglesia Porque tiene un propósito Para ti Porque quiere que aprendas A vivir En un nivel de fe Escúcheme No pida Favor y puertas abiertas Si no estás dispuesto A subir A un nuevo nivel de fe Porque siempre El favor Y las puertas abiertas Van de la mano Con la responsabilidad De vivir Una vida de fe La vida de fe Es una vida emocionante La vida de fe Es una vida Que muchas veces Es incierta Si Pero es emocionante Y hoy día puedo decir He probado Y he visto Que Dios es bueno Dios sigue siendo fiel Hasta el día de hoy Dios sigue Supliendo a su iglesia Dios sigue abriendo Las puertas Dios sigue enviando Su gracia A pesar De nuestras debilidades A pesar de que muchas veces Lo echamos a perder Pero Dios Hace una obra Extraordinaria Y con esto voy a terminar Dele un aplauso fuerte Al Señor Que suba la banda Por favor Romanos 12-3 Y con este verso Voy a terminar Digo pues Digo pues Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está entre vosotros No tenga Más alto Concepto De sí Del que debe tener Sino que piense De sí Con cordura Conforme a la Medida de fe Que Dios Repartió A cada uno La fe No es un concepto La fe No es pasado La fe No es futuro La fe Es ahora Y hay cosas En tu vida Y en mi vida Que Dios necesita De ti Y de mi Fe Siento que el Señor Hoy día Quiere derramar Un nuevo nivel De fe Sobre cada uno De nosotros La fe No es un concepto La fe Es un don ¿Sabe cómo se agranda? La fe Viene por el Oír Y el oír Por La palabra De Dios Cada vez que vienes A la iglesia Tu medida de fe Comienza a crecer Cada vez que escuches Un mensaje A través del internet A través de la radio Tu medida de fe Comienza a crecer Cosas poderosas Suceden Cuando escucho La palabra Mi corazón Se ensancha Y se llena De fe Para creer Que Dios Lo puede hacer Pastores que Hay cosas que estoy Viviendo que son Imposibles Para Dios No hay nada Imposible El mundo terrenal Nos dice ver Para creer Pero la fe Nos dice Si crees Verás La gloria Del Señor Y no hay Proyecto Más Tan alto No hay Enfermedad Tan alta No hay Conflicto Familiar Tan alto Que el poder De Dios No lo pueda Superar Por eso Dios te trajo Aquí Para ¿Sabes lo que siento? Que hoy día Es una inyección De fe Es una segunda Tercera Cuarta dosis De fe A nuestro corazón Y vamos a salir De este lugar Creyendo Si sales De este lugar Creyendo Yo estoy Pagado Cree Que Dios Lo puede Hacer Cree Que Dios Puede Levantar A tu hijo Cree Que Dios Puede Levantar A tu hija Cree Que Dios Puede Traer A tu Esposo Aquí A la casa Del Señor Cree Que Dios Puede Abrir El negocio Que está Poniendo Cree Que Dios Puede Levantar La pyme Que está Levantando Cree Que aún En medio De la incertidumbre Que estamos Viviendo Dios Sigue Siendo Fiel Con su Iglesia Si crees Verás La gloria Del Señor No andamos Por lo que Vemos Andamos Por lo que Creemos Y esta noche Es una noche De fe Para recibir Todas las promesas Que Dios Tiene para nosotros Póngase de pie Por favor Y yo quiero Orar Por cada persona Que dice Pastor Yo necesito Ese don De fe Yo necesito Esa medida De fe Necesito Ir Al siguiente Nivel El verso Que acabo De leer El versículo Anterior Dice Que la única Forma De recibir Transformación Es a través De una mente Renovada Y la mente Renovada Solamente La adquirimos Cuando escuchamos La palabra Del Señor La palabra Del Señor Es eficaz En el corazón Pero cuando Dios Ve a alguien Que le cree Dios pone Su mano Sobre esa persona Y siento Que los ojos Del Señor Están abiertos Esta noche Está buscando Fe Lo primero Que Dios Busca Es fe Luego Capacidad Actitud Pero si tienes Un corazón De fe Hoy día Si crees Que Dios Puede hacer Algo Él lo va a hacer Él lo va a hacer Él lo va a hacer Gloria a Dios Gloria a Dios Aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina